¿Qué tal televidentes? Un cordial saludo y les cuento que el ministro de defensa Luis Carlos Villegas aseguró que va a trabajar por los protocolos para el cese al fuego que inicia este primero de octubre con el ELN y que las fuerzas militares y de la policía están en toda la capacidad de brindar las garantías de estas negociaciones. Vamos a negociar entonces esos protocolos que ya tienen un antecedente muy importante en la negociación con las antiguas FARC de aquí al primero de octubre. Y estaremos dando las instrucciones correspondientes a todas nuestras unidades policiales y militares, medianas, grandes y pequeñas, estratégicas, tácticas, en todas las regiones donde está presente el ELN para que ese cese al fuego y hostilidades de nuestro lado se cumpla a plenitud. Finalmente el ministro Villegas reveló el balance de las operaciones que se han realizado en 2017 contra el ELN. 244 guerrilleros se han desmovilizado, 469 han sido capturados y 30 han sido dados de baja en las operaciones de las Fuerzas Armadas. Desde Bogotá les informa Natalia Ruiz.